De repente es una vida miserable, es una vida triste, es una vida que nunca soñaste. Lo que tú me describes va más allá del dolor. ¿Por qué? Porque tú tal vez me describes que extrañas a tu papá, que extrañas a tu mamá, que extrañas el abrazo que nunca te dieron, pero tú nunca te has dado un abrazo. Tú nunca te has querido, tú nunca te has aceptado. Vas mendigando por la vida un cariño y un amor que nunca va a llegar. Porque yo les digo a mis pacientes, imagínate, si ni tú mismo te quieres, si ni tú mismo te aceptas, nadie te va a querer. Nadie. Esto es muy triste, por eso yo les decía, en este tema vamos a hablar de cuántas veces te han abandonado, pero también vamos a hablar de por qué te abandonaste tú, en qué momento te soltaste de la mano, en qué momento tú dejaste de agarrar esa niña, en qué momento te perdiste, en qué momento perdiste tu vida.